Hoy vamos a hablar con la segunda parte de la entrevista que le hicimos al ingeniero David Astejiano, el secretario de Estado, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, hablando de un emprendimiento que está llevando a cabo la Secretaría, que tiene que ver, que se llama Santa Fe Emprende en Red, para que los emprendedores, distintos emprendedores puedan vincularse de manera virtual y puedan interactuar, puedan encontrar a sus pares y así poder realizar sus emprendimientos. Estuvimos charlando sobre este tema particularmente, pero también sobre un tema que me parece muy necesario debatir, que tiene que ver con el financiamiento de la ciencia y la tecnología en Santa Fe, pero sobre todo en el país. Vos sabés que hoy en Argentina la ciencia sigue siendo financiada en una parte considerable por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial. Y esto tiene una contracara, que nadie te presta dinero gratis. Lo que te está diciendo esta situación es que el Banco Mundial, de alguna manera, le pone condiciones a la ciencia y la tecnología argentina. Financia ciertos proyectos, financia una ciencia y una tecnología que no siempre tienen que ver con las necesidades reales de todo el país y de las distintas regiones del país con sus asimetrías. Así que vamos a escuchar las reflexiones del ingeniero David Astejiano hablando de Santa Fe Emprende en Red, bien digo, y también acerca de esto que recién planteamos. Una de las preocupaciones más grandes que nosotros hemos visualizado en esto de promover un desarrollo sustentable tiene que ver con aquello que charlamos en alguna oportunidad, que es el desarrollo de las capacidades emprendedoras de nuestra gente. Que si uno recorre esta provincia de mil kilómetros de largo, en sus cinco regiones, puedo observar desde casos realmente sorprendentes, como el clúster de la maquinaria agrícola, como el parque científico-tecnológico con toda la industria alrededor de la industria química y biotecnológica, metal mecánica, en fin, software, videojuegos. Tenemos realmente desde el algodón a la semilla, pasando por todas las variedades, una diversidad productiva muy rica, que finalmente la que opera sobre todo eso es la gente. Entonces, mucha gente, nosotros nos encontramos recorriendo la provincia que viene en esta realidad y nos plantea, yo tengo una idea, tengo un imprimiento, pero no sé con quién hablar, no sé con quién me puedo relacionar, quién me puedo ayudar. Entonces, nosotros, en esa idea, desarrollamos una red social, que se llama Santa Fe Emprende en Red, donde cada ciudadano santafesino es protagonista, pero también está instituida por más de 40 instituciones, educativas, ONG que trabajan por el tema del desarrollo emprendedor en la provincia, instituciones financieras, todas aquellas instituciones o personas que hacen algo para desarrollar la capacidad emprendedora. Entonces, ahí cada uno que participa actúa individualmente, pero multiplica también su red de relaciones. Interactúa. Interactúa, como cualquier red social. Y lo que muchas veces pasa es que él, que tenía una idea, posiblemente se encuentre con otro en la red que ya también tuvo el mismo problema o la misma idea, a lo mejor en otro lugar de la provincia o tal vez a la vuelta de la casa, porque en la red la distancia no existe. Pero seguramente puede ir a alguno de estos lugares especializados que lo ayuden si el problema es tecnología, pero también puede hablar a veces con un emprendedor que vive en la misma manzana que él vía la red y conocerse y decir, mira, yo tuve este problema, lo resolví de esta manera, en fin. Uno lo que hace es multiplicar la capacidad individual por una capacidad de todos los ciudadanos. Entonces, realmente estamos muy contentos. Va a ser menos de un mes que la red se lanzó y ya tiene más de 200 personas que participan en esa red. Así que en realidad queremos invitar a todos los ciudadanos de Santa Fe a que se sumen, aporten sus ideas, sus iniciativas, puedan colaborar con la red. Encontramos muchísima gente que en distintos lugares que tiene ideas y ganas además de colaborar, además del emprendimiento. Para eso lo que tienen que hacer es conectarse en internet y ir a www.santafeemprende.org.ar. Así que seguramente van a encontrar a... no sé si sale, la cámara lo toma, pero bueno, aquí está la dirección y bueno, la verdad que... Bueno, ojalá se sumen mucha gente, ¿no? Aprovecho que estamos aquí compartiendo este momento con usted y le pregunto un tema que está vinculado a la ciencia, ¿no? Que siempre está presente en estos debates y que tiene que ver de alguna manera con la situación de la ciencia en Argentina que ha ido avanzando en estos años. Pero evidentemente hay algunos puntos que todavía hay que discutir, ¿no? Por ejemplo, el financiamiento que está teniendo el sistema científico nacional hoy por hoy sigue interviniendo el Banco Mundial con lo que esto concita, con lo que esto implica de alguna manera organismos financieros internacionales que tienen una lógica muy distinta a las lógicas de los argentinos, ¿no? A las necesidades de los argentinos. ¿Qué mirada tiene el gobierno provincial acerca de esta problemática y qué soluciones se le puede dar a la situación? Bueno, nosotros en ese aspecto consideramos, si bien consideramos que ha habido un avance a nivel nacional en lo que ha sido la transformación de la Secretaría, Ministerio a nivel nacional de Ciencia y Tecnología, se han tenido políticas sobre todo con repatriación de recursos humanos y demás. Respecto al tema del financiamiento, somos críticos, propositivamente, como siempre lo hemos planteado. Creemos que hay dos patas que están pendientes en lo que es la ciencia y tecnología argentina. Una es destinar fondos genuinos del propio presupuesto nacional para no generar deuda externa y además para tener la autonomía para desarrollar aquellos temas que realmente son de interés específicamente, incluso a nivel de cada región, porque este es un país totalmente diverso. Sí, como las asimetrías. Exactamente. Y la mano de eso tiene que ver con la federalización de los fondos. Hay una cultura histórica de que la ciencia y tecnología siempre han sido políticas nacionales y se desarrollan planes en general que son universales. Cuando es universal, en general no puedo atenderla porque no le puede ir bien a todos. Entonces lo que planteamos es, por un lado, recursos genuinos, el presupuesto para desarrollar políticas con independencia y no endeudamiento, descentralización a las regiones y a las provincias para federalizar estos fondos y el otro aspecto que decíamos es tener a nivel nacional un plan también a 10 o 20 años que permita pensar áreas vacantes o prioritarios en cada uno de los lugares.